¿Qué es el reto de los Tigres del Liceo? Yo te diría que el de más tradición en toda América Latina, desde ya comenzamos a trabajar, estamos haciendo contactos para reunir a un grupo de hombres, yo creo mucho en lo que es trabajar en equipo, en trabajar con un grupo de hombres bueno alrededor, yo creo que aquí también se conformó un buen equipo de operaciones, con el cual yo me siento bastante bien, también añadiremos unos que otros para seguir mejorando y seguir echando para adelante, yo en toda mi carrera desde como jugador, como dirigente, como gerente general y trabajando en las oficinas, eso es todo lo que he hecho en mi vida, ha sido puro reto. La temporada pasada a ti te hicieron ofertas de un otro equipo para ser el gerente general, no la tomaste, tú explicaste tus razones, pero el tomar este reto con los Tigres del Liceo se debe esencialmente a que tu padre fue accionista, está ese sentimiento, tú naciste en esta franquicia de los Tigres del Liceo, tú naciste en esta franquicia de los Tigres del Liceo, háblanos de esa situación. Mira, yo soy un profesional, pero claro, y uno mira todo, yo he sido gerente en La Romana, en San Pedro de Macorís, en San Francisco, en El Escogido, para mí era un poco difícil, ya que mis funciones ahora mismo son más grandes, son de más responsabilidad que la que yo tenía anteriormente. Entonces, estar en un equipo que estuviese fuera de la capital iba a ser un poco difícil, poder cumplir con mis obligaciones también en la academia nuestra, que es la base para toda América Latina, que es el desarrollo, ya que yo estoy a cargo tanto con el escauteo como el desarrollo de todos los jugadores latinoamericanos del equipo de los Diamondbacks. Entonces, para mí va a ser muy difícil poder ir desde Boca Chica hasta Santiago, dedicarle el tiempo suficiente a mi organización, y también en Santiago, donde es una franquicia de mucha tradición, es una franquicia también donde tiene una fanaticada muy exigente. Entonces, si no iba a poder cumplir con una de las dos y las cosas no iban a estar bien, pues era mejor no hacerlo. Además de que dentro de mi organización, pues también sugirieron más o menos lo mismo. Claro, estando aquí en la capital es más fácil, yo puedo venir desde Boca Chica, quedarme aquí mismo, yo vivo acá en la capital, lo que va a hacer es mucho más difícil para mi familia, y fue una de las decisiones más difíciles, porque a veces tendrán que venir a verme aquí, tendrá que venir a cenar conmigo aquí en el estadio, y pasar más tiempo nosotros juntos acá, porque la verdad que es un poco difícil, pero es más fácil con un conjunto de la capital que con un conjunto fuera de la capital. Bueno, mis amigos, las palabras de Junior Novoa, el gerente general de los Tigres del Licei. Muchísimas gracias, Junior. Gracias a ti.